Estoy en el bar otra vez y no sé por qué Me acuerdo de ella al ver Será tal vez que me dejó enviciado a su cuerpo No puede ser, estoy borracho y deseando sus besos ¿Qué voy a hacer para olvidarla? Pero no puedo Me tomé una botella, dos botellas La revolví con cerveza para olvidarme de esa Que con otro me engañaba y yo tanto que la amaba Pero me salió malvada, una experta mentirosa Y en el amor, peligrosa, peligrosa, pero deliciosa Peligrosa, ella es peligrosa Jugo conmigo la descarada Peligrosa, peligrosa, pero deliciosa Peligrosa, ella es peligrosa Jugo conmigo la descarada En Instagram la volví a ver Dios mío eso que es Está tan bella esa mujer Y me empujé de recorrer todo y todo ese cuerpo Y me acordé que ella no es mío Y hoy estoy sufriendo Qué mala es Estoy borracho pa' olvidar sus besos Me tomé una botella, dos botellas La revolví con cerveza Para olvidarme de esa Que con otro me engañaba Y yo tanto que la amaba Pero me salió malvada Una experta mentirosa Y en el amor Peligrosa, peligrosa, pero deliciosa Peligrosa, ella es peligrosa Jugo conmigo la descarada Peligrosa, peligrosa, pero deliciosa Peligrosa, ella es peligrosa Jugo conmigo la descarada Ella es peligrosa cuando me mire en cerveza Cuerpo, esa brosura me vuela la cabeza Estoy pensando en ella junto a esta botella Trato de olvidar la mojota cerveza Es que ella baila tan bien, se mueve tan bien Nena, ¿qué me hiciste? ¿Qué me tienes del revés? Ya caí en tu juego y escapar No sé, si eres peligrosa de cabeza a pies Hay mujer, yo quiero olvidarla Y no sé qué hacer Me dedo en su trampa, jugaste otra vez Otra noche entera pensando en tu piel Tomando cerveza hasta el amanecer Peligrosa, pero deliciosa Peligrosa, ella es peligrosa Jugo conmigo la descarada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!